¡Suscríbete al canal! Lo mismo que en el partido de ida y con eso las Águilas del América pasan a la siguiente ronda, obviamente a lo América, con polémica arbitral y el Pachuca cayendo con la frente en alto. Mientras tanto, el Guadalajara y el Toluca nos hicieron daño en el partido de vuelta, a pesar de que los Diablos tuvieron un jugador menos, las Chivas Rayadas lograron poner el cerrojo y pasar a la siguiente fase. Mientras tanto, unos valientes Pumas cayeron ante el Cruz Azul 2x2, ya que habían terminado con un déficit de dos goles en el partido de ida, pues no lograron avanzar a la siguiente ronda. La Máquina Celeste logró imponer condiciones y con el marcador global se fue a las semifinales. Finalmente, en un excelente partido y también un excelente llave, los rayados del Monterrey lograron empatar a uno a los Tigres y con eso imponerse en el marcador global 3x2. ¿Cómo quedan las semifinales? América contra Guadalajara en el Clásico Nacional el miércoles en el horario acostumbrado. Mientras que para el mismo miércoles, Monterrey se estará enfrentando ante el Cruz Azul. Vámonos ahora a la Liga Femenil porque también ya tenemos resultados. El equipo del Pachuca se impuso 1x0 a León y con un marcador global de 5x1 los dejan fuera de la competencia. En el Clásico Mexicano Femenil, vaya humillación le dieron a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Perdieron el primero en su casa 2x0 y después allá en el Estadio Azteca les dieron una repasada 4x1 a las Chivas y con un global escandaloso de 6x1 las dejaron fuera de la competencia. Para el día de hoy continuarán también los cruces ya que se jugará a las 7 de la noche el Tigres contra Juárez en el cual las Amazonas van ganando 1x0 y el Monterrey ante los Pumas en el cual las Rayadas llevan mano al ganar el partido de ida 2x0. Vamos ahora a la NBA porque los partidos del sábado fueron muy interesantes. Los Mavericks de Dallas lograron remontar y ganaron 105-101 al Thunder de Oklahoma City. Recordemos que con este triunfo los Mavericks son los que están liderando por el momento la serie 2x1. Mientras que los Celtics de Boston se impusieron 106-93 a los Cavaliers de Cleveland y también están adelante en su serie 2x1. Vaya, vaya partidos los que nos están regalando los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York dignos de una gran rivalidad. El día de ayer 121-89 se impusieron los Pacers y con eso empatan la serie a dos triunfos por cada bando. Mientras que los Nuggets de Denver lograron sacar la casta y ganaron 115-107 a los Timberwolves de Minnesota y con eso también empatan la serie. Yo soy César López y estos fueron Los Deportes. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Nos escuchamos el miércoles.